Hola, hola, ¿qué tal gente? Muy buenas, vamos a seguir con Civilization 3. Les cuento una cosa, yo he estado jugando entre bastidores, habré hecho algunos poquitos turnos. No hice nada de raro, lo que he hecho era desarrollar algunas que otras tecnologías, como el transporte en masa, el comunismo ahora que se está por desarrollar, y repuestos y alguna que otra tecnología que nos mejora el tema de la armada y cosas por el estilo. Como pueden ver ya tenemos destructores, tenemos cruceros, tenemos transportes también. A ver dónde están, bueno acá no, están en alguna ciudad. A ver, acá está, transportes, ven tenemos transportes que atacan con ametralladora, así que los van a poder utilizar para moverse solos también, pero yo les recomiendo que siempre lo escolten con algún que otro crucero. También tenemos la oportunidad de hacer busques de línea, de hacer tanques, portaaviones, que he hecho uno, y muchas otras cositas que nos van a venir excelentemente bien. Vamos a seguir entonces. Bueno, no me interesa su mapa, así que lo que tenía pensado hacer yo es invadir la ciudad de Roma. Podemos hacerlo, pero me gustaría primero ir bien armado, quizás con tanques, con algún que otro infante de marina, no así sin nada, ven ahí ya tenemos un tanque, lo vamos a fortificar. Vamos a dejar de construir la armada porque tenemos una gran cantidad ya de barcos que cuestan su oro mantenerlo. Si bien tenemos una gran cantidad de ingresos por oro, yo prefiero mantenerme tranquilo, vamos a tener una gran armada y mucho mantenimiento y la verdad que prefiero estar tranquilo. Bueno, vamos a ver, acá podemos hacer la maravilla, no, todavía no. Bueno, tenemos que hacer primero las comisarías de policía que nos van a permitir destrabar la maravilla, creo que es de Scotland Yard. Así que vamos a construir comisarías en todos los lugares. Ahí en la ciudad de Sagregosa no, bueno, acá en Sagrés. Lo que yo les recomiendo es, si tienen mucho oro, como tengo yo en este momento, utilícenlo. ¿Cómo lo pueden utilizar? Bueno, primeramente acelerando las construcciones. Ven como pueden ver, hay unos con tres turnos, con cuatro, con tres, con dos. Eso ustedes lo pueden acelerar yendo acá. Perdón. Yendo acá, van a acelerar producción. Ahí les va a decir el precio en oro. Listo. Suficiente, excelente. Bueno, vamos a ver los holandeses. Pacto de protección mutua. Los holandeses son los... Están acá abajo. La verdad que... Primero habría que ir a ver a los... ¿Cómo se llama? A los muchachos, a los consejeros. Porque pónganle que Holanda ahora está en guerra con Cartago. Y ahora Cartago hace guerra con Holanda y yo me tengo que fumar una guerra que la verdad no me interesa. No vamos a aceptar porque no sabemos en qué situación mundial se encuentra Holanda. Bueno, a ver acá. Podemos hacer un hospital, obviamente. Bueno, acá, no sé, Fortaleza Costera. Y ya tenemos un buque de línea precioso. Lo que vamos a hacer acá sí es hacer transportes para mover a los muchachos por el mar para ya invadir la ciudad de Roma. Así que, gente, no se lo pierdan. Vamos a comenzar a hacer locuras. Vamos acá. Vamos a invadir Roma, a destruir esa ciudad que la verdad que está ahí haciendo nada. Bueno, vamos a mover la infantería. Movemos otra infantería por acá. Y acá podríamos mover, bueno, no, a ver, infantería. Bueno, con que movamos eso ya está. No creo que, a ver, aceleramos. Y reclutamos. Ahí está, reclutamos un soldado, un infante. Así que ya está. Bueno, lo hacemos esperar. Ahí está, perfecto. Yo creo que con todo esto vamos a poder capturar alguna ciudad. Obviamente, no se olviden de llevar artillería. Vamos a mover para acá nuestra artillería. Vamos a mover dos. Ahí está, excelente. Esperamos. Bueno, muchas tropas estamos llevando. Ah, no, pero claro, no, no. Esto, esto era. No, no, déjenlo. Bueno, ya tenemos un portaaviones. Cuando se desarrolle el vuelo vamos a poder llenarlos de avioncitos. Bueno, acá nada. Riqueza. Acá podemos hacer, sí, un tanque. Acueducto, obviamente. Y los que yo les recomiendo a la hora de utilizar lo que es una gran armada, por ejemplo, ustedes pueden tener portaaviones y submarinos. Pero solo con eso no va a servir. Si bien los portaaviones y los submarinos tienen defensa propia, ustedes van a necesitar algún que otro buque escolta. Como un crucero, un destructor o un buque de línea. Obviamente, todos los barcos no pueden ser solamente buques de línea. Traten de ir variando. Por algo está el crucero, por algo está el destructor. Y por algo está este muchachito que es llamado buque de línea. Así que no se confíen en solo... A ver, esperen, esperen, a ver, quiero ver si está la maravilla. No, todavía no. Otro transporte. Vamos a hacer, aceleramos. Y bueno, vamos a comenzar a meter gente en el barco. Bueno, parece que tres personas solo por... Ah, no, no, carga más, carga más. Bueno, vos reforzate. El tanque, bueno, no lo vamos a enviar. Ya demasiadas tropas vamos a enviar por un pequeño lugar. Acá tienen el portaaviones. El cual vamos a llenar de aviones apenas podamos. Bueno, ahí ya tenemos seis tropas metidas. Cinco tropas metidas en el barco. Vamos a ver si el tanque... ¿Dónde está el tanque? Activar tanque. Ahí tenemos más. Activar tanque. Ahí está. Bueno, no, listo, ya se llenó. Vamos entonces a llevar nuestro transporte hacia la ciudad acá. La ciudad de Kumae, Neapolis y Pisa. Pisa, eh. Pero es Pisa. Y bueno, de ahí nos vamos a tratar de... Mover. Ahí está, fíjense, ya nos cacharon. Bueno, nos piden el mapa mundi. Encima están prudentes. Bueno, no le vamos a dar nada. Vamos a... Ahí tenemos otro transporte. Bueno, cruceros. Bueno, vamos a hacer hospitales. Vamos a dejar de hacer tanta guerra. Acá nada. Bueno, ahí tenemos bastantes tanques. Genial. Creo que el tanque se mejora, si mal no me equivoco. Después vamos a ver. Vamos a comenzar la guerra entonces. Vamos primero... A los ministros de aviaciones exteriores. Solamente lo conocen los holandeses. Los ingleses ya estuvieron en guerra, así que... No me preocupo. Ah, no. Solamente los holandeses, claro. No, pero los franceses también los deben conocer. O no deben tener tropas. Pero bueno, no me importa. Vamos a atacar, señores. Vamos a hacerlo por la vía diplomática. Porque si atacamos sin avisar, baja nuestra reputación en todo el imperio. Vamos a mandar nuestro buquecito de línea, que estoy muy ansioso por ya comenzar a utilizarlo. Vamos a mandar un crucero y, por qué no, algún que otro destructor para... A ver... Acá tenemos destructores a más no poder. Vamos a mandar el destructor acá a la ciudad de Pompeya. Bueno, el transporte lo vamos a dejar por acá. Ahí está. El tanque lo dejamos acá. No vamos todavía a mandar nada. Ahí está. Bueno, eso tendríamos que fortificarlo. Yo me confundí, estuve apretando. Bueno, podemos desarrollar la guerra anfibia. Vamos a hacerlo. Bueno, no porto desórdenes públicos. La verdad que o porto... Creo que el problema que tiene esta ciudad es el abarrotamiento. No, no. No tiene mucho abarrotamiento. La verdad no entiendo por qué tiene tanta gente desencantada. Bueno, no importa. Bueno, gente. Que comience. Vamos a atacar primero la ciudad de Cumae, que es la capital. Primero vamos a hacer un espionaje. Vamos a mandar espías a Roma. Vamos a mandar un espía. Enviamos. Ciudad de Cumae con seguridad. Bueno, nos ejecutaron el espía. Se ve que están con todo. Bueno, no podemos mandar ya espías. Parece que están todos alerta. Y estamos cabreando cada vez más a Julio César. Vamos a capturar estas ciudades. Bueno, este muchacho acá... Vamos a cargarlo. Esto lo reforzamos. Y vamos a comenzar a cargar tropas en ese barquito. Bueno, ya podemos hacer... Ven ahí. Aviones. Podemos hacer bombarderos. Así que bueno, nada. Ya tenemos, por así decirlo, toda la tecnología de la Segunda Guerra Mundial a nuestra disposición. Algo que quería saber era si estos muchachos se podían desarrollar en algo más. Sí, en carros blindados. Mucho más grosso. Fíjense, 24 de ataque, 16 de defensa. Ansioso por construirlo, sí. Pero vamos de a poquito, si no... Ahí está. Bueno, vamos con el tanque, la infantería. Ahí está. Genial. Como siempre saben, nos van a... A ver, espera un segundito. Tienen legionarios, pueden ver ahí. Aunque el legionario, fíjense. 3 de ataque, 3 de defensa. Vamos a ver el infante. ¿Cuánto tiene? 6 de ataque, 10 de defensa. Puede ganarle al infante, pero bueno. Bombardeemos, señores. Bueno, espectacular. El bombardeo fue espectacular. Bueno, acá tendríamos que ponernos... Bueno, no tenemos rango de alcance de ataque. Vamos acá. Y vamos a mover este muchacho acá. Y lo reforzamos. Que Francia no nos... No se cabree, que no hay ganas de que se cabree Francia. Bueno, podemos hacer antiaéreos, como pueden ver. Un flak. Pero la verdad todavía no es necesario que lo hagamos. Los demás no tienen aviones. Así que vamos a concentrarnos primeramente nosotros en hacer aviones. Vamos a hacer bombarderos. Primero que nada, que yo soy bastante amante de los bombarderos. Misión de bombardeo. Bombardeo. Bueno, llegamos hasta Toulouse. Pero podemos movernos. Vamos a ocupar la base de Madrid. Ocupamos ahora la base... Sí, vamos a Madrid. Todos a Madrid. Vamos a bombardear la ciudad de Panpella. Hermosos ruidos, ¿eh? Música para mis oídos. Bueno, genial, genial. Vamos, vamos que la guerra va excelentemente bien. Me imagino que 20 minutos vamos a hacer en este video. Vamos con vamos, vamos a ver, bombarderos. Obviamente, yo les recomiendo siempre acompañarlos con casas. Los casas los vamos a hacer en este lugar. La producción de casas, ¿eh? Bueno, no tenemos más nada. Bueno, sí podemos hacer submarinos. Bueno, mil cosas. Vamos a hacer acá nada. Acá vamos a hacer solo riqueza en Valencia. Vamos a ocupar la base de Madrid. Y vamos a escoger una misión de bombardeo en Cumae. Bueno, le destruimos el puerto. Otra misión de bombardeo. Bueno, las misiones de bombardeo son complicadas de hacer. ¿En qué sentido son complicadas? No en el sentido de cliquear y cliquear una ciudad. Sino que hay que ver bien el terreno que se está atacando, al enemigo que se está atacando, que no haya defensas antiaéreas. Con qué nivel de bombardeo estamos atacando. Y bueno, mil cosas, ¿eh? Y la verdad que es un sistema complejo. Pero muy bueno a la hora de darle un toque más de vida a Civilization. Me gustaría mover este bicho acá. Y ayudar acá. Hermosos ruidos, ¿eh? Vamos ahora a activar la artillería. Activamos la otra artillería. Y luego sí atacamos. Luego los tanques. Una Blitzkrieg, ¿eh? Perfecto. Ahora que se ocupe la infantería de los legionarios. Genial. Vamos a activar el otro infante. Genial. Hemos capturado la ciudad de Neápolis. Genial. Vamos a tomarla. Bueno, a ver. Vamos a construir en este lugar. Una guerrilla. Aceleramos. No, hay resistencia. Bueno, lo dejamos ahí. Construimos mejoras. Y vamos a mover nuestras tropas. Hacia la ciudad de Kumae. Movemos todas nuestras tropas. Movemos nuestro hermoso bichito. Hacia allá. Upa, upa, upa. A ver. Parece que se nos vienen encima. Bueno, vamos a hacer un caza. Y vamos a ver si podemos hacer una misión de bombardeo, ¿eh? O de ataque. A ver, ¿cómo hacemos? Tenemos un infante acá. Vamos a moverlo. Y lo dejamos ahí, ¿eh? Bueno, misión de bombardeo, señores. Vamos a atacar Kumae. Bueno, fracasamos en el bombardeo, ¿eh? El bombardeo es para, más que nada, destruir mejoras. Obviamente debilitar unidades. Pero si pueden hacer una misión exitosa en sí, es destruyendo las mejoras. Bueno, ya matamos a las unidades. No tienen más. Vamos a atacar otra vez. Vamos ahí. Fracasamos en el bombardeo. Tiramos más bombas. Imposibles de saciar, ¿eh? Bueno, no llegamos hacia allá. Pero bueno, vamos a fortificar nuestro bombardeo. Bombardero. Ahí está. Fortificamos. Bombardeamos. Acá hace el bombardeo. Pero acá tenemos un destructor a la orden, ¿eh? Bueno, a ver. Vamos a utilizar estos muchachos. Cosa de... Ir debiliendo las tropas. Bueno, ahí está. Muchachos, a moverse, ¿eh? Vamos a cargar los tanques que tenemos acá. Lo cargamos. Vamos a despertar. Ah, no, esperen. Hay un transporte. ¿Dónde está? Activar transporte. ¿Dónde está? Ahí está. Genial. Bueno, está cargado de tanques e infantería. Vamos acá. Esperamos un turno. Esperamos, esperamos. Bueno, podemos desarrollar la radio. Nos va a servir bastante. Se crea el bombardero. Se crean destructores. Primero que nada vamos a desembarcar, ¿eh? Con muchos tanques vamos a tener mucha... Más capacidad. Bueno, miren, tenemos más alcance por estar en una colina. Vamos a tirar desde acá. Bueno, genial. Hemos hecho un excelente bombardeo. Ahora vamos a tirar desde acá. Activamos el buque de línea y música para sus oídos. ¡Espectacular! Vamos a activar ahora el tanque. Legionario caído, señores. Atacamos con la infantería. Y ha caído un legionario. A ver, no tengo más... Claro, no tengo manera de seguir atacando. Bueno, fortificamos. Este muchacho que espere. Un detallecito. Los trabajadores que capturamos, que son de otros países, trabajan a la mitad de un trabajador normal. Pueden sacrificarlos, pueden regalarlos a otras ciudades, pero no son muy útiles, que digamos. Si están, bueno, con necesidades de los trabajadores sí les va a servir, pero si no, son trabajadores medio ineficientes. Bueno, acá solo hay un legionario y un lancero. Bueno, esperemos... Bueno, muchachos, a ver... Bueno, matamos un legionario, eh. Matamos otro. Bueno, nos queda uno. Pero no, vamos a reforzarlo. Basta de bombardeos. Ya tenemos casi la ciudad tomada. Queda solo Julio César, pero... A ver... Esta ciudad va a quedar destrozada y va a haber terreno que... No vamos a poder conquistar. Así que vamos a mandar estas tropas hacia acá. Bueno, este muchacho... Bueno, este muchacho sí, lo reforzamos. Porque tiene que estar ahí... Sofocando la rebelión. Los partisanos. Bueno, 18 minutos de video, eh. Vamos bien, vamos bien, porque hay que terminar de conquistar Roma. Bueno, acá vamos a hacer una fortaleza costera. Bueno, muchas tropas, eh. Bueno, ya no tenemos resistencia en Neápolis. Vamos a cerrar la producción. No, hay desordenes públicos. Listo. Que comience el segundo ataque. Vamos a seguir tirando. Vamos a ir. ¡Vamos! Vamos a ir. ¡Suscríbete al canal! No me interesa matar ciudadanos Despertamos a nadie No tenemos más nadie, listo Vamos con las tropas entonces Vamos con el tanque Vamos con la infantería Bueno, era sabido que eso iba a pasar Bueno, podemos atacar dos veces No lo sabía Bueno, a ver, acá tenemos tanques e infantería Vamos con infantería Y movemos hacia Pompeya Nuestra legión de tanques Cuatro tanquecitos Bueno, fortificamos Esperamos Esperamos No voy a hablar mucho ahora Porque solamente es ver Bueno, me van a capturar la artillería Por tonto Bueno, a ver La artillería Ahí está Julio César Bueno, señores Podemos atacar Y ya tener A nuestra merced La ciudad de Roma La ciudad de Cumae Pero vamos a perder Pompeya Vamos a hacerlo Bueno, genial Hemos destruido Hemos destruido los romanos Vamos rápidamente A meternos en nuestras casuchas Ahí Ahí está Bueno, a ver Tenemos que dejar de ya construir unidades militares Vamos a hacer que en este lugar Salga un corono Y comenzar a poner ciudad acá Acá obviamente que no Ya no llegamos Acá tenemos uvas Tenemos carbón Y vamos a sacarle este recurso Obviamente a los ingleses Bueno, estas unidades ya se movieron Vamos a movernos Hacia nuestro imperio El buque de línea se queda Y el destructor también Por si las dudas Los transportes también Los vamos a dejar por acá Ahí está Espectacular Bueno gente Yo los dejo Bueno, espero que se hayan entretenido Hemos tenido otra conquista más Hemos conquistado Roma Entre comillas No particularmente Roma Pero sí La capital De esta Italia tan rara La capital Cumae Derrotamos a Julio César Y bueno, nada En el siguiente capítulo Veremos qué más podemos hacer Para llegar Y llevar a España Hacia la victoria Muchas gracias por seguirme Nos vemos en el siguiente video Gracias Chau chau